Realmente es un trabajo que se viene realizando en conjunto entre la Comisión de Transporte, entre la cual están presentes distintas instituciones de la ciudad, una de ellas es la universidad, y la Comisión de Transporte en forma conjunta con el área de discapacidad de la municipalidad han empezado a trabajar de manera conjunta para ver cómo se vuelve real la accesibilidad al servicio público de transporte. Actualmente existen dos líneas de transporte públicos que prestan algún tipo de servicio en cuanto se constan con rampas para poder hacer accesible a las personas con escasa movilidad o movilidad reducida, que puede ser no solamente las personas que tienen alguna discapacidad, sino también en el caso de los adultos mayores. Pero bueno, se ha advertido, luego de un relevamiento, de una pequeña tarea, que más allá de que los colectivos tengan los elementos necesarios, las rampas para que las personas puedan subir, por ahí no están contando con los debidos elementos las paradas de colectivos. Es decir, hoy existen dos líneas de transporte, que es la línea número 2 y la línea número 8, que constan con algunos colectivos con rampas para los discapacitados. Pero bueno, como bien le decía recién, las paradas de colectivos no tienen los elementos necesarios para la utilización de dichas rampas para los discapacitados. Entonces, lo que primero se va a hacer es un relevamiento de la línea 2, que une el 10 hospital regional de Río Cuarto con la universidad, con la universidad, que son por ahí las que tienen los recorridos más extensos. Luego se va a proceder con la línea 8 y después la idea de ir avanzando con la totalidad de las líneas para ir mejorando la accesibilidad y que se vuelva un derecho cierto. ¿Y luego van a pensar en extender este proyecto hacia las demás líneas de colectivo? Sí, sí, sí. La idea de ir trabajando es que no solamente dos líneas de la ciudad cuenten con accesibilidad para personas con discapacidad, sino que el día de mañana tengan la totalidad de las líneas, tengan la posibilidad de transportar de manera cierta a personas discapacitadas. Nosotros mencionábamos el anuncio del Código de Accesibilidad Universal por parte del municipio. ¿Qué relación tiene este proyecto con este contexto? Bueno, el proyecto todavía no ha llegado al Consejo Liberante, yo no tengo precisiones respecto al tema, pero sin duda que van todos de la mano. O sea, el gobierno viene planteando una mejor accesibilidad, no solamente en lo de Iguilicio, que se ve en las distintas calles, en las obras que se vienen realizando en las calles para que tengan acceso a la silla de rueda, el mejoramiento de las veredas viene de la mano de esto. Cuando uno revisa la continuidad en el plan de veredas que se ha hecho en el centro, las veredas para personas no videntes, bueno, que también son personas que sufren un grado de discapacidad, o sea, la idea es hacer una ciudad más accesible para todos. Y bueno, esto implica mejoramiento no solamente de la infraestructura, sino también de los servicios públicos.